Sus hijos tampoco lo harán hasta que sean mayores. ¿Por qué? Proteger la salud mental de los pequeños. Un tema que lo estamos bien exposito. Después de que consiguiéramos que Georgina Rodríguez fuera la española más seguida, las últimas fotos de la rubia en bañadora en pleno diciembre han hecho explotar Instagram. Seis millones de likes en solo unas horas, de modo navideño. Y claro, los famosos y los influencers también en ya son las ocho. Les hemos preguntado cómo pasarán estas fechas tan señaladas y esto es lo que nos han contado. Vamos a verlo y a tomar nota. Alguna idea. Para comunicarlo, la princesa del pop se ha venido muy arriba. Impresionante. ¿Me puedes explicar, por favor, qué hacía hasta la publicidad mirando? Porque me dicen las personas, mis amigas del Congreso... Pero hay gente de alto copete del Congreso. Hasta ahora hay que ver todo el rato Telecinco porque hasta los anuncios sacan a hombres guapísimos. Muy bien. Y quedamos mucha alegría. Un rato de COVID. Luego hablaremos de COVID. No se crean ustedes. Pero de momento damos alegría. Qué pena que mi abuela no esté para vernos. Cristiano Ronaldo ya nos tiene acostumbrados a su excéntrica personalidad y a su estilo de vida rodeado de lujos. Lo cierto es que puede dormir cómodamente y en muchas casas porque tiene un imperio inmobiliario. ¿A cuánto asciende el valor de sus propiedades? Ha ingresado a la UCI del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Está contagiado de coronavirus. El actor está vacunado con todas las dosis a la espera de la tercera. Querida mujer, también una pronta recuperación para Antonio. No, los borriquetes, eso queda... Los borriquetes, los del Belén, los borriquetes del Belén. La separación, que vamos a estar todos separados, que a mí me da mucho miedo esto, de verdad, porque yo tengo una edad... Ha explotado en toda España, pero las armas para frenar esta variante son muy diferentes según que salir de casa con el mapa en la mano, porque esta es la situación. Acabamos de conocer, noticia de última hora, Italia cierra las discotecas y obliga a llevar mascarillas en cines y teatros. Cines y teatros en España, sí, pero lo de las discotecas, está claro que aquí en España lo del ocio nocturno, cada comunidad hará lo que quiera. Y si no tuviéramos suficiente con la amenaza de Omicron, ahora también el tiempo nos va a complicar estas naves en casa y una bufanda porque hay que abrir para airear por el COVID, gracias a Educañe. Dos crímenes espeluznando, restos del cuerpo del hombre asesinado y descuartizado por una joven de 26 años con la que quedó por una web de citas y en Vétera, en Valencia, una mujer ha matado a martillazos a otro hombre tras una discusión. La información, Ángel Moya, hasta aquí ya son las 8, ahora se quedan con Isabel Jiménez en Informativos Telecinco, que pasen ustedes una feliz noche buena y una feliz Navidad y nos vemos, si ustedes quieren, el lunes. Adiós. Adiós.